No, soy de aquí. Entonces, no eres negro. A ver, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Daniel Coronel. Daniel Coronel y yo me llamo Alejandro General, como la ves. A ver, eres profesor de aquí, del club Hacienda San Javier. Sí. ¿Cómo te hiciste entrenador? Este, a base de... ¿Cómo empezaste en el tenis? Empecé de bolero. ¿En dónde? En Valle Real. ¿En Valle Real con quién? Con... Hace entonces estaba Enrique Cajide, de pro. Sí. Hace unos ocho. El americanista. Y luego... ¡Andale ese! ¿Y luego? Y luego... ¿Se portaba cuate o era culebra? Era culebrísimo. Sí. Y luego... Con todo respeto, Cajide. ¿Y luego? Y luego me fui a la colina. ¿A la colina con? Con este Arturo. ¿Arturo qué? Arturo Ramírez. Arturo Ramírez. ¿Y qué tal el ambiente de la colina? Es... Es bueno el ambiente. Es más como de... Más socialité. Más socialité. Sí. ¿Y luego? ¿Cómo caí? Este... Ya empecé ahí en la colina a empezar como árbitro de tenis en todos los torneos de ATJ, en todo el circuito. Y empecé a Atlas Colombo, a Atlas Chapalita, a Valle Real otra vez, la colina... Y te empezaron a descubrir. Ajá. ¿Quién fue el que te dio la oportunidad fuerte de tu vida? Se llama Alex Becerra. Conoces a veces. Sí, claro. Oye, ¿y a qué edad empezaste a dar clases? A los 18 años empecé a dar clases ya formales. Fíjate que yo empecé a los 16 años con Jorge Rendón, que fue campeón de México. Fue el primer jugador que tuve que hacer. ¿Has sacado algún campeón de México? ¿Y por qué no, si eres joven y todo, por qué no te aplicas con un chavo y te prendes o nada más? ¿Ya te casaste? No. ¿Qué edad tienes? 22. Oye, ¿a esa edad era para que estuvieras viajando, agarrarte un chavito, emocionarte? Porque este... ¿Cuánta gente mantienes? Eh, solo a mí. No, 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 no. Estás perdiendo tu tiempo, papá. Aquí, aquí hay... Mira, lávale el cerebro. Te voy a decir cómo se hace para pescar a un jugador. ¿Ves un jugador que juegue bien allá afuera? Y entonces, que pase bolas y todo el rollo. Entonces le dices a la mamá, oiga señora, qué bien, oiga su hijo. Y entonces le empiezas a lavar el cerebro, gana el niño y, oiga, qué bien. Y luego te escuate del niño. Y ya que te escuate del niño, empiezas a estudiarlo y dices, bueno, si tiene una terminación mala, le dices, oiga, a su hijo le falta esta terminación o si no, coordina bien el saque. Le dices, mira, le falta el saque. Te pone las piernas. Y ya te lo pirateas. Así se piratean los jugadores. Una vez que te pirateas el jugador, ya te emocionas y lo entrenas con pasión. Y ahí está la posibilidad de que seas un campeón. Pero así no, tache, tache, córtale.